De la oferta de la vicepresidenta depende en gran medida la renovación de RTVE, qué diferencia hay entre, diálogo sin cortapisas, y, diálogo sin condiciones, sea la que sea la diferencia, si es que la hay, de ella depende, en gran medida y por extraño que parezca, la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española, RTVE. Porque el gobierno ofrece a ERC una de esas expresiones pero los republicanos catalanes quieren la otra, en la Comisión Constitucional que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, ha ofrecido para Cataluña, un diálogo sin cortapisas. Una oferta destinada, sobre todo, a ERC, que condiciona su apoyo en la renovación de RTVE a un gesto gubernamental a favor del referéndum en Cataluña, la respuesta de ERC ha corrido a cargo de Joan Tardá. El portavoz de la formación independentista ha pedido a Calvo que aclare si, un diálogo sin cortapisas, quiere decir lo mismo de, o un diálogo sin condiciones. Ha exigido a la vicepresidenta que aclare si ambas expresiones son sinónimas o no, si somos capaces de no hacernosas, si somos capaces de acercar lo que decíamos nosotros y lo que dice usted hoy. Creo que empezaríamos bien, decía Tardá dando a entender que si Calvo confirma que, sin cortapisas, es sin condiciones, habrá apoyo de ERC a la renovación de RTVE que está en el aire. A renglón seguido, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Juan Carlos Girauta, también ha preguntado a Calvo que aclare a qué se refería. Estoy con el señor Tardá en esto, tenemos que saberlo, necesitamos saber si su gobierno va a hablar con el señor Torra de un referéndum, ha apostillado.